Buenas tardes a todos. No sé si pueden escucharme de buena manera y si pueden visualizar lo que es la presentación. En caso no la puedan ver en su teléfono, por ejemplo, quizás sugerirles que salgan de la reunión y puedan entrar de nuevo. Esto a veces permite poder ver la presentación. En esta ocasión les voy a dirigir la videoconferencia referente al tema de enlace químico. Presentarme, yo soy Elmer Ernesto Cardona, estudiante de ingeniería química de quinto año y colaboro con el proyecto de refuerzo académico para aspirantes de nuevo ingreso, conocido como urano, de la tutoría de la materia de química. El tema que vamos a desarrollar principalmente es enlace químico y los tres tipos de enlaces que abarca este tema, que serían enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. La dinámica de la presentación va a consistir en la exposición de estos temas. Al final de cada subtema existe un espacio para que ustedes puedan hacer consultas. También existe al menos un ejercicio por cada uno de los enlaces para poder comprobar que han comprendido correctamente el desarrollo del subtema. Así que la recomendación es que tengan a la mano en qué anotar para poder resolver los ejercicios y anotar cualquier idea que les resulte importante. Pueden hacer consulta en cualquier momento de la presentación si así lo consideran necesario. Y la manera de hacerlo puede ser a través del chat. Voy a estar pendiente de revisar los mensajes. Y preferiblemente pueden acceder su micrófono para que hagan alguna consulta, duda o comentario que tengan respecto al tema que se desarrolla. Esto para que sea un poco más entendible lo que es la comunicación. Así que vamos a arrancar desarrollando el tema. Primero, dar un concepto de lo que es el enlace químico. Y pues el enlace químico viene a ser un proceso químico que es responsable de las interacciones que suceden entre átomos y moléculas. Y esto es lo que confiere estabilidad una vez estos átomos se han convertido en lo que son compuestos químicos. Ya sean del tipo diatómico que vendría a ser aquellos compuestos que están formados por dos átomos o poliatómicos que están formados por tres o más átomos. Un enlace químico también se puede definir como la fuerza que existe entre dos átomos o más una vez que se ha formado un sistema. Entonces esta fuerza le da estabilidad a ese sistema. Las moléculas, cristales, metales y gases diatómicos están unidos por enlaces químicos. Estos enlaces químicos determinan lo que son ciertas propiedades físicas y químicas que presenta la materia. Entonces acá tenemos una imagen que simboliza lo que viene a ser como la forma en como los diferentes átomos se unen. Entonces el enlace químico permite que existan las moléculas dado que si no existiera esta fuerza de atracción no tendríamos lo que es una molécula sino simplemente átomos en forma individual. Existen dos conceptos bastante importantes a la hora de abordar lo que son los enlaces químicos. El primero de ellos es llamado símbolo de punto de Lewis. Este símbolo de punto de Lewis consta del símbolo del elemento, es decir para hidrógeno, la H, para el potasio, la K, para el carbono, la C, así para cada elemento y un punto para cada electrón de valencia del átomo que estamos representando. El número de electrones de valencia de cada átomo es igual al número de grupo o familia del elemento con excepción del hidrógeno. Esta idea es importante porque es necesario saber en qué número es el correspondiente al número de valencia de cada átomo para que así podamos colocar lo que son los puntitos, así como se ve en la imagen. Entonces, ¿por qué se hace mención de los grupos en este apartado? Y resulta que los elementos que pertenecen al mismo grupo, sus configuraciones externas, las que comúnmente se le conoce como la capa de valencia, son similares. Es decir, si están en el mismo grupo, su capa de valencia va a ser muy similar. En consecuencia, también los símbolos de punto de Lewis van a ser bastante parecidos. En la imagen está el ejemplo del hidrógeno y del potasio, que ambos se encuentran en el mismo grupo. Y el puntito que vemos acá viene a representar este puntito de acá, viene a representar lo que es el electrón, en este caso el de cual de valencia. Entonces, esto es lo que se conoce como un símbolo de punto de Lewis. Entonces, sabemos que la configuración del electrón es una de las más sencillas, viene a ser lo que es 1s1. Entonces, como solo tenemos esa capa, sus electrónes de valencia están en este orbital. Y por tanto, solamente hay un electrón de valencia y colocamos solo el punto. Para el caso del potasio, ya es un poco más extensa. Pero siempre va a terminar, tendría que terminar siempre en S. Y siempre ese orbital va a tener únicamente un electrón, porque su símbolo de punto de Lewis está indicando eso. El otro concepto importante que tenemos es la regla del octeto. Esta regla dice que un átomo diferente de hidrógeno tiende a formar enlaces hasta que se rodea de 8 electrones de valencia. Es decir, que este electrón, este átomo ha formado un enlace covalente. Entonces, no todos los elementos cumplen lo que es esta regla, sin embargo es bastante importante conocerla. Entonces, esto de acá, estas pequeñas ruedas simbolizan dos átomos. Y las ruedas de color morado son los electrones correspondientes a este átomo. Y las bolitas de color azul corresponden a este átomo. Entonces, la regla del octeto nos dice que si tengo dos átomos que son diferentes de hidrógeno, estos átomos, cuando compartan sus electrones, va a existir la tendencia a que la sumatoria de todos los electrones, es decir, sus electrones de valencia más los compartidos, va a ser 8. En el caso del átomo de la izquierda, tendríamos acá 2, 4, 6, 7. Tiene 7, que le pertenece totalmente a él. Y está este de color azul, que está compartido. Entonces, ese sería el número 8. Para el caso del átomo de la derecha, tenemos de igual forma 7 bolitas que representan 7 electrones de valencia, que pertenecen únicamente a él. Y esta bolita morada de acá, representa el electrón compartido. Entonces, el 7 corresponde al nitrógeno. Entonces, esto indica que está compartiendo un electrón en una molécula diatómica. Una vez haber hablado de los puntos de Lewis y la regla del octeto, vamos a dar inicio a lo que es ya los enlaces. Entonces, acá está la tabla periódica que muestra los símbolos de puntos de Lewis más comunes. Entonces, acá se puede visualizar lo que hacía mención, de que si hablamos de un mismo grupo, eso de acá, los símbolos de puntos de Lewis son iguales o similares, ¿verdad? Porque varía en el símbolo del elemento. En este caso, vemos que para el grupo 1, tenemos acá un electrón de valencia para el hidrógeno. Para el litio, para el sol y así para todos los que le siguen hacia abajo. Porque estamos en el mismo grupo. Para el grupo 2, se repite lo mismo. Aquí tenemos dos ejemplos de valencia correspondientes al grupo 2. Y así para cada uno de los elementos que forman parte de este grupo. En el caso de acá, este 13, o 3A, indica los tres átomos de valencia, que serían estos. Y para todos. Sin embargo, existía una excepción, que era la de hidrógeno, porque si ven el hidrógeno, el helio, perdón, está en el grupo 8, 8A, debería de tener 8 electrones. Sin embargo, no solamente tiene 2. Entonces, por eso es una excepción a esta estructura. El primer tipo de enlace que es importante conocer, viene a ser lo que es el enlace iónico. Entonces, se denomina enlace iónico a la fuerza electrostática que une a los iones en un compuesto iónico. Entonces, partimos de ahí, de que un compuesto iónico es aquel que está formado por sus elementos que le constituyen son iones. Estos iones, como tienen carga eléctrica diferente, va a existir una fuerza electrostática que los va a mantener unidos. A esa fuerza electrostática es lo que se conoce como enlace iónico. Hay algunas pautas que permiten determinar cuándo tenemos un enlace iónico. Una de ellas es que, generalmente, este enlace iónico se da entre un átomo metálico y un átomo no metálico. Una consideración que podemos tomar también es que la transferencia electrónica, es decir, el movimiento de electrones en el enlace iónico se da desde el elemento menos electronegativo hacia el más electronegativo. Es decir, que vamos a tener dos elementos o dos átomos, uno de ellos va a tener un valor de electronegatividad más grande. Entonces, este elemento que tenga el número mayor de electronegatividad es quien va a ganar el electrón. Entonces, la transferencia se va a dar desde el menos electronegativo hacia el más electronegativo. Y a partir de estos principios, por decirlo, se llevan a cabo numerosas reacciones en las cuales la formación de enlaces iónicos es la fuerza que une a los elementos. Y acá tenemos un ejemplo de un enlace iónico. En este caso es como tan refinado que el cloruro de sodio es uno de los compuestos iónicos más comunes. Acá tenemos unos ejemplos de la formación de los enlaces iónicos y cómo da... como mecanismo de reacción que permite la formación de un composto iónico. El ejemplo es el flúoruro de litio. Sería su fórmula LIF. Esta de acá. Entonces, para señalar lo de la electronegatividad indicamos que la de litio es 0.98 y la de flúor es 3.98. Entonces, lo primero que hacemos es colocar el símbolo de punto de Lewis de litio que sería este que tenemos acá. Luego colocamos el de flúor que tenemos este de acá. Entonces, acá se cumple lo que es la regla del octeto. Porque, si nos damos cuenta, este tiene 2, 4, 6, tiene 7 electrones de valencia. El flúor. Y el litio solamente tiene un electrón de valencia. Entonces, este electrón de valencia está determinado por su orbital más externo que sería el 2S1. Entonces, este 1 que está acá representa a este electrón. En el caso del flúor, su orbital o su capa más externa es todo esto. 2S2P. Porque como este es el número cuántico principal, nos está indicando el mismo nivel de energía. Y la S y la P está indicando la forma del orbital. Entonces, estos 5 más estos 2 suman los 7 electrones de valencia. Entonces, ¿cómo es que se forma la molécula del flúor de litio? Pues, este litio, como tiene una electronatividad bastante baja y la del flúor es bastante alta, este electrón de acá va a pasar a litio. Entonces, como este electrón, el litio, perdió un electrón, se convierte en un ion. El ion litio y el flúor gana el electrón y completa sus 8 electrones que serían 2, 4, 6 y 8. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista de configuración electrónica, esto, esta capa, esta subcapa, ya no aparece acá, en este ion. Porque son los electrones que ha cedido. Y en el caso del flúor, ahora su orbital 2P5, como ganó un electrón más, ahora son 6. Aquí me hacen una consulta, el enlace iónico será desde el elemento menos electrónico negativo, hacia dónde. El elemento que tiene valor en la negatividad, en este caso, es el litio. El que tiene mayor electrónica negatividad es el flúor. Entonces, el paso del electrón se va a dar desde el litio hacia el flúor. Que solo determina la electronegatividad. Entonces, por eso es que el flúor logra completar sus 8 electrones. Y al ganar un electrón, se vuelve un ion con carga negativa. El litio, como su valor de electronegatividad es menor, pierde ese electrón y se convierte en un ion positivo. No sé si a Andrea le quedó clara esa duda. Si no, vemos un ejemplo más adelante. Acá tenemos otra formación de un composto trigónico. Acá ya es una reacción un poquito más compleja. Ya tenemos dos moléculas de calcio y una de una molécula de oxígeno diatómico. Entonces, nuevamente se parte de la idea de los símbolos de punto de Lewis. Calcio con sus dos electrones de valencia que se representa o se ve claramente en su configuración electrónica condensada. Donde estos dos, este dos representan los electrones. Y en el caso del oxígeno tenemos dos, cuatro, seis, que sería esta capa. Entonces, acá pasa lo mismo que en el ejemplo anterior. Vemos la electronectividad del calcio es uno y la electronectividad del oxígeno es tres puntos cuarenta y cuatro. Entonces, el calcio le va a ceder electrones al oxígeno. en este caso como el calcio tiene dos le va a ceder los dos. En el caso anterior solo tenía uno. Solo da uno. En este caso tiene dos electrones de valencia y lo va a ceder ambos. Entonces, al ceder estos dos electrones el calcio se convierte en un ion. El más dos le está indicando que ha cedido dos electrones. Y el oxígeno se convierte en un ion negativo que ganó dos electrones. Entonces, básicamente esta es la manera en que dos átomos, digamos, o dos moléculas de un elemento se combinan para formar un composto iónico. Acá tenemos otro ejemplo donde la lógica sigue siendo la misma. Vemos quien tiene el valor más bajo de la electronectividad. Entonces, él va a ser el que va a ceder el electrón. Y visto desde la configuración electrónica también es importante para saber cuántos electrones de valencia hay. En este caso, dos para este y cinco para el hidrógeno. De igual forma, este tiene dos. Entonces, C2 se convierte en un cation y este ganó y este ganó aquí hay que hacer un quiero ver cómo se hace el balance de cargas acá, porque acá tenemos tres moléculas de este o tres átomos y dos de esto. entonces, este tres por este dos haría el haría más seis y este dos por este tres haría menos seis. Entonces, la molécula completa ha ganado seis electrones y está ganado seis. y acá como tenemos tres moléculas y dos electrones de valencia, este también entregó los seis. Acá ya es un poco más complicadito verlo porque ya participan esos coeficientes estequiométricos. No sé si quedó bueno, ahí me hace una pregunta en el caso del OF2. Me están preguntando por este compuesto acá bueno la electronatividad del flúor es más si no estoy equivocado es más alta que la de oxígeno. Entonces, creo que este es uno de los pocos casos en donde existe un elemento más electronegativo que el oxígeno. Entonces, acá el oxígeno tiene que pasar los electrones al flúor por su valor de electronegatividad. Entonces, lo que se recomienda hacer es revisar los valores que tenemos de electronegatividad para saber quién se de electrones y importante también ver qué tipo de elementos tenemos porque acá, por ejemplo, tenemos un metal y acá tenemos un no metal. Entonces, también eso es importante. algunas características que tienen los compuestos iónicos una de ellas es que son cristales generalmente duros y poseen un alto punto de fusión. Cuando se calientan estos compuestos hasta el punto de fusión se convierten en buenos conductores de electricidad y muchos de los compuestos iónicos se disuelven fácilmente en compuestos polares. Un ejemplo en disolventes perdón, en disolventes polares, un ejemplo de disolventes polares es el agua más común y al hacerlo la solución que se forma conduce la electricidad. Entonces, lo más común como compuesto iónico es el cloruro de sodio. Entonces, el NHL lo que comúnmente se le llama sal entonces este compuesto reúne todas las características porque la sal es dura es un sólido nosotros la tenemos ya a un tamaño reducido su punto de fusión es alto y no sé si han hecho esa como como prueba de disolver la sal en agua y que se vuelve un conductor de electricidad bastante bueno y lo que les mencionaba lo que consiste la electricidad estas son las características de los compuestos iónicos otros ejemplos de de compuestos iónicos son el ácido fluorídrico que es similar al que mencionó la consulta este compuesto es utilizado comúnmente en la fabricación de pastas dentales el ácido sulfúrico que es un compuesto muy útil en la industria química tanto a nivel de procesos industriales como a nivel de laboratorio el ácido nítrico que es empleado en la fabricación de abonos y fertilizantes y el ácido permangánico que es empleado en el tratamiento de aguas residuales como un coagulante o fioculante por acá tengo un par de ejercicios que quiero que resuelvan en donde solicito que elaboren lo que es el símbolo del punto de Lewis para el nitrógeno para el fósforo aluminio y alcón creo que no me lo van a poder mostrar pero les voy a dar un poco de tiempo yo les muestro la solución y luego comparan para ayudarles les voy a colocar acá entre paréntesis el grupo al que pertenece cada elemento por ejemplo el nitrógeno pertenece al grupo 15 el fósforo igual pertenece al grupo 15 entonces lo que quiero es que me hagan por ejemplo el símbolo del punto de Lewis para el hidrógeno era este entonces quiero que practiquen con estos elementos que están acá nitrógeno que pertenece al grupo 15 fósforo que también pertenece al grupo 15 el aluminio que pertenece al grupo 13 y el argón que pertenece al grupo 18 entonces estoy colocando acá el grupo al que pertenece porque este es el que les va a indicar los puntitos que van a representar electrones y bueno les voy a dar un par de segundos para que nos puedan desarrollar y luego comparan con las soluciones en este caso para el nitrógeno el 15 serían 5 electrones de valencia también para el fósforo serían 5 el aluminio serían 3 y el argón serían 8 entonces se van a dar cuenta que cuando hacen el argón está cumpliendo con una regla que ya mencionamos entonces para el caso del nitrógeno son 5 entonces por ejemplo ponemos 1 2 3 y colocamos 2 arriba acá es independiente si lo ponen los 2 acá o los 2 acá en cualquier orden estará ya bien para el caso del fósforo igual son 5 electrones de valencia porque pertenece al grupo 15 para el aluminio pertenece al 13 entonces solo va a tener 3 ahí pueden comparar con lo que ustedes han hecho para verificar y el caso del argón que acá resulta interesante comentar el hecho de por qué los gases nobles son bastante estables dado que pertenece al grupo 18 su selección de valencia van a ser 8 no sé si alguien me puede comentar en el chat o hacerme la mención por micrófono qué regla está cumpliendo el argón el solito no sé si alguien quiere hacer la mención de qué regla cumple el argón y a la vez comentarles que dado que el argón está cumpliendo con esa regla por ahí me comentan en el chat que la regla del octeto está cumpliendo el ajá creo que se corta un poco el audio la regla del octeto es la que está cumpliendo el argón entonces el hecho que el argón tenga sus 8 elecciones completos permite que el argón sea un elemento bastante estable y cuando se estudia la tabla periódica se ve que los gases nobles son pocos reactivos y es debido a esto a que sus 8 átomos de la capa externa están completos entonces no sé también por acá si me pueden comentar en el chat o en el micrófono dos compuestos iónicos que ustedes conozcan o de los que hemos mencionado y dos características que poseen estos compuestos iónicos y no este en el más común el N.S.A.L. ¿Verdad? o otro que ustedes puedan hacer misión y tenemos también las propiedades por ejemplo el punto de fusión que esto es muy importante el punto de fusión que sería bastante alto y otro propiedad importante otra característica importante es que es soluble en compuestos polares polares no sé si hay y me hace la mención también del punto de fusión alto y que es conductor de electricidad de electricidad no sé si alguien quiere hablar en el micrófono escucho aquí perdón solubilidad en compuestos polares el compuesto polar más común es el el agua ¿algún otro compuesto iónico que conozcan? bueno por ahí en el chat también nos habían colocado este compuesto el difluoruro el dióxido de flúor y el óxido de flúor ahí hacen mención también de este compuesto bueno no sé si tienen alguna duda referente al tema o subtema de enlace iónico lo pueden hacer ahorita si nos pasamos al siguiente tipo de enlace si no igual pueden comentarme más adelante ¿verdad? bueno ahí me dicen sí no sé si si tiene duda o si puedo continuar el otro el otro enlace es enlace covalente este enlace a diferencia del iónico es que se da por un compartimiento entonces en el enlace iónico se daba la transferencia por por acá podría explicar otro ejemplo no sé si bueno más adelante voy a hacer un resumen del tema para que pueda entender mejor voy a dar ahorita el subtema enlace covalente como les decía en enlace covalente se da un compartimiento a diferencia del enlace iónico enlace iónico era una transferencia acá los electrones no se transfieren sino que se comparten entonces cuáles son los compuestos covalentes pues son aquellos que se forman a través de enlaces covalentes acá resulta importante también los puntos de Lewis gracias a Gilbert Lewis que sugirió la proposición de que un enlace químico se da por el compartimiento de electrones entonces acá tenemos la formación de una molécula diatómica de hidrógeno comúnmente lo vemos así en los libros entonces qué es lo que sucede y lo que sucede es que estos electrones están compartiendo una vez forman el enlace entonces estos dos puntitos en medio de los dos símbolos de elementos representan el enlace covalente también se puede utilizar esta pequeña línea que es lo más común para indicar el enlace covalente entonces la diferencia es esa que acá los electrones no se pasan de un átomo hacia el otro sino que se comparten los enlaces covalentes similar a los iónicos es importante conocer la capa de valencia porque los electrones pertenecientes a ellas a la capa de valencia son los que participan principalmente en el caso del flúor tiene siete de electrones de valencia entonces acá le permite fácilmente el flúor compartir este electrón para formar una molécula diatómica del flúor entonces cuando comparten estos dos electrones ya se nos forma el compuesto que sería este de acá y como les hice la mención estos dos electrones en medio de los símbolos se suele poner también como una rayita entonces acá hay un concepto bastante importante que es el de pares niveles que hace referencia a estos electrones que no están siendo compartidos sino que pertenecen a cada elemento originario entonces ya conociendo que el enlace coherente se da por medio del compartimiento de electrones resulta importante hablar de la estructura de lewis que a diferencia de los puntos de lewis esta está referida ya a compuestos entonces cuando hablamos de un punto de lewis estamos hablando únicamente del símbolo con su elección de valencia como un punto cuando hablamos de una estructura de lewis estamos hablando de la representación gráfica del compuesto en donde ya lleva varios símbolos y los puntitos que indican los enlaces o los pares libres en este caso tenemos una molécula de agua H2O ¿verdad? entonces así encontramos nosotros la fórmula de los libros H2O entonces la estructura de lewis para esta molécula viene a ser principalmente esta de acá en donde el oxígeno tiene sus ocho electrones y el hidrógeno le está compartiendo cada uno un electrón entonces estos puntos de acá como se mencionó anteriormente se pueden simbolizar como rayitas entonces esta es la estructura de lewis para el agua acá podemos ver como tenemos otro ejemplo en el plazo de la molécula de del flúor diatómico y esta que viene a ser siempre del agua en donde el átomo central que es el oxígeno tiene ocho electrones y cada uno de los hidrógenos tiene dos electrones que el que le pertenecía originalmente y el que le está compartiendo el oxígeno entonces en el enlace covalente existen diferentes tipos de enlace el primero de ellos es el enlace sencillo en donde dos átomos se unen por medio de un par de electrones es decir que dos átomos comparten un par de electrones en el enlace doble dos átomos comparten dos pares de electrones entonces para explicarlo mejor tenemos acá el ejemplo de esta molécula sería C2 C2H4 tenemos esta molécula los dos tienen que compartirlo o puede ser solo uno compartido no sé a qué ejemplo se refiere si el anterior en el caso anterior este tiene el hidrógeno solo tiene un átomo un electrón de valencia entonces lo está compartiendo los dos simples dos átomos van a compartir cada uno su electrón de valencia en este caso de acá es similar están estos hidrógenos que comparten su electrón de valencia con el carbono y este con el carbono acá me preguntan que si cada uno debe dar un electrón para compartirlo en el caso del hidrógeno sí porque solamente tiene un electrón de valencia en el caso por ejemplo acá del carbono él tiene más de un electrón de valencia entonces la posibilidad de compartir más electrones está presente y eso es lo que forma el enlace doble que son dos átomos compartiendo dos pares en este caso el enlace doble está formado por estos carbonos ¿por qué? porque este carbono está compartiendo estos dos pares este par de electrón y este está compartiendo este par de electrón entonces ahí hablamos de dos átomos dos de carbono que comparten dos pares de electrones uno correspondiente para cada uno cuando hacemos el símbolo la estructura de Lewis ya queda definido así creo que estas estructuras ya las han visto en algún libro o en los proyectos del curso entonces estas rayitas de acá su origen son este compartimiento de dos electrones y esta doble raya está indicando los dos pares de electrones que están siendo compartidos otro tipo de enlace covalente es enlace triple acá por lógica verdad son tres son tres pares de átomos compartidos entonces tres pares bueno acá perdón aquí en dos dos átomos comparten tres pares de electrones entonces tenemos el ejemplo de nitrógeno molecular que está compartiendo aquí tenemos un par acá tenemos dos y acá tenemos tres entonces este es un enlace triple este enlace triple se representa usando las tres rayitas verdad y acá están los pares que se conocían como pares libres entonces estos símbolos de acá son importantes porque también generan otro tipo u otro concepto de enlace covalente aquí tenemos una tabla comparativa de las propiedades de uno y de otro en el caso de los compuestos iónicos y los covalentes entonces acá podemos ver los puntos de fusión por ejemplo en enlace iónico son 800 grados centígrados y del tricloruro de el recuerdo el nombre de este compuesto pero este es un enlace covalente su punto de fusión está abajo del cero entonces acá vemos como las propiedades cambian verdad y dependen del tipo de enlace igual este la disponibilidad en sólido y en líquido para cada uno de ellos y la solubilidad en el caso del sólido de sodio altamente soluble y este de acá es pobremente soluble entonces el ace covalente genera como este compartimiento de electrones hace que unos electrones puedan pasar más cerca de uno o de otro átomo entonces dado que se genera esto no hay una distribución equitativa de los electrones es decir que los electrones no permanecen fijos como veíamos en las estructuras sino que están moviéndose verdad entonces esto hace que este movimiento de los electrones en la molécula hace que existan ciertas como regiones en donde momentáneamente se forman ciertas cargas ya sea positiva o negativa así por ejemplo está este caso que hace mención de el flúor de hidrógeno en donde los electrones pasan más cerca del flúor eso también debido a su electronegatividad acá tenemos uno de los conceptos bueno este concepto era referente enlace covalente polar y acá está el otro que pasa cuando ya escriben estos electrones no no generan estos puntos de carga entonces cuando no generan estos puntos de carga se conoce como enlace covalente polar es decir que no se polariza la molécula entonces cuando es un enlace covalente no polar o apolar generalmente se da en átomos del mismo elemento y en ocasiones en ocasiones se da en átomos de diferente elemento esto va a depender del valor de electronegatividad y de cómo estén distribuidos los átomos entonces cada electrón compartido pasa la misma cantidad de tiempo cerca del núcleo a diferencia del anterior que pasaban como más cerca de una región y de otra y eso hacía que existieran estas cargas positivas y negativas entonces la electronegatividad es un valor que sirve para determinar si el enlace covalente que se ha formado es de tipo no polar o de tipo polar acá tenemos una imagen por ejemplo tenemos el agua que forma un enlace covalente polar esto de acá son las cargas que ya hacía mención que se forman y acá tenemos una molécula de metano que es nanopolar y acá no se observan las cargas y acá vemos la distribución que tiene en el espacio por ejemplo cómo está distribuida acá los electrones de los átomos de hidrógeno vemos que está cargado positivamente y acá cargado negativamente acá están los pares de electrones libres que son los que le confieren esta propiedad negativa a diferencia de esta que tenemos 3 1, 2, 3, 4 4 átomos de hidrógeno por uno de carbono entonces la distribución se da como equitativa y eso no permite que una región u otra sea más positiva o negativa entonces también tenemos el concepto de enlace covalente sigma una de sus características es que se da por compartición de un par de electrones a través de la superposición de orbitales cuando se genera la reacción química este enlace es el primero que se forma y determina la forma geométrica de la molécula el otro enlace que también tenemos es el enlace pi que se da siempre por la compartición de electrones pero en este caso de más de un par de electrones entonces en este caso ya tenemos aquellas dos rayitas que eran los puntos de lewis por ejemplo esto supongamos que tuviéramos esto esto acá es una forma un enlace covalente de tipo pi y a la vez un sigma entonces este es el segundo que se forma y pueden haber así como esto de dos o pueden haber de tres entonces acá tenemos un enlace covalente en donde está representado los enlaces que está formando en este caso los enlaces sigma que forma acá y los enlaces pi que tenemos en este de acá de acá tenemos los átomos el carbono y el oxígeno entonces hay una regla importante para determinar cuando un átomo o cuando una molécula es covalente o iónica y la la forma de determinarlo es que si la diferencia entre electronatividad de uno y de otro es mayor o igual a dos entonces estamos frente a un compuesto iónico si la diferencia de electronatividad es menor a dos entonces ese enlace que está formando es de tipo covalente entonces acá está un ejercicio en donde se pide que clasifiquen estos enlaces como covalentes o como iónicos así que les voy a dar un par de minutos para que puedan encontrarlos les voy a hacer por ejemplo el primero para que se ubiquen mejor en el caso de el primero tendríamos que tenemos hidrógeno y cloro entonces la tabla de electronatividad es hasta acá tenemos que para el cloro es tres puntos 16 menos en el caso del hidrógeno sería 2.2 entonces cuando hacemos esta resta ¿cuánto nos estaría dando? vamos a revisar nos estaría dando 0.96 entonces como este número es menor a 2 quiere decir que este primer enlace es covalente no sé si ya regresaron el segundo que me puedan comentar si es un enlace covalente o un enlace iónico si no lo hacemos la sumisión también del segundo que sería el potasio y el flúor en el caso del potasio tenemos el flúor es bastante electronegativo 3.98 menos potasio 0.82 entonces acá la diferencia va a ser bastante grande la diferencia va a ser de 3.16 entonces 3.16 está arriba de 2 entonces este enlace de acá es un enlace iónico y por último se pide el enlace de carbono en esta molécula pero como solamente nos dice que evaluemos este enlace vamos a tener 2 de carbono que sería 2.55 menos siempre 2.55 entonces como su diferencia va a ser 0 este es un enlace covalente puro o no polar entonces recordar que si la diferencia es mayor a 2 entonces es un compuesto iónico si la diferencia es menor a 2 entonces puede tratarse de un enlace covalente puro o de un enlace covalente polar les sugiero que escriban la estructura de Lewis para esta molécula de NH3 yo se la voy a escribir y la pueden corroborar la primera es que tenemos el caso del nitrógeno que va a estar unido a 3 3 átomos de hidrógeno entonces va a estar unido a través de los electrones de valencia que sería de esta manera entonces recordar que esta rayita de acá indican que hay dos electrones compartidos así tendríamos 2 4 6 y los 2 de acá tendríamos 8 para moléculas más grandes bueno para dependiendo de la molécula a veces tienen que evaluar como los tipos de enlaces que tienen si la molécula es muy grande una como pauta que podemos tener ver si tiene iones por ejemplo está el tema de iones poliatómicos en donde está el ion vitrato ion fosfato entonces si hay una de esas presentes definitivamente va a ser un compuesto iónico si no está presente entonces tienen que ver como como digamos representar la estructura así como acá la estructura es indicando que es un enlace covalente porque están estos dos pares de electrones acá que van a generar una distribución negativa por decirlo así para la molécula entonces acá van a existir puntos que son positivos y negativos acá en este punto estarían los puntos negativos y en estos puntos de acá estarían los puntos positivos entonces esa es una manera que puede se puede hacer para evaluar cuando no hay cuando hay más de un átomo porque la valoración de la electronesatividad es factible cuando tenemos nada más dos átomos entonces cuando restamos la diferencia cuando hacemos la diferencia de electronesatividades podemos encontrar el valor si la molécula es más grande hay que hacer la estructura de lewis y ver cómo podrían distribuirse los electrones y los diferentes elementos que forman la molécula entonces no sé si hay alguna duda referente a esta parte si no hacemos el último enlace hablamos del último enlace que sería el enlace metálico el enlace metálico se da generalmente los átomos de elementos metálicos y consiste en la formación de una estructura que tiene una distribución de carga similar a la que está en la imagen en donde cada uno de los átomos presentes tienen una carga positiva acá se puede ver y los electrones se mueven a través de estos espacios estos espacios entre cada uno de los átomos se suele llamar intersticio entonces se dice que los electrones se mueven a través de ello entonces por ahí es que los metales son buenos conductores de electricidad porque la electricidad básicamente se define como un flujo de electrones entonces ¿cómo se da ese flujo? pues se da a través del movimiento entre cada uno de los átomos entonces conceptualizar este tema es bastante fácil porque el enlace metálico se da en elementos metálicos entonces las características es que forman cationes en la estructura cristalina y que los electrones ocupan esos intersticios esos intersticios vienen a ser como espacios o como huecos a través de los cuales los electrones se mueven y poseen la libertad para movilizarse y esa movilidad le genera estabilidad en la estructura debido a que se equilibra la estructura en el tema de la carga se equilibra y esto hace que sea bastante estable y la principal característica que les comentaba es que se da entre átomos de carácter metálico entonces este es un poco más fácil de identificar cuando tenemos un compuesto metálico y cuando no algunas propiedades que tienen los compuestos metálicos son que suelen ser sólidos a temperatura ambiente y tienen puntos de fusión y ebullición variados algunos metales pueden tener un punto de fusión alto otros bastante bajos son buenos conductores térmicos y electricidad unos más que otros ¿verdad? y si están en estado líquido son muy solubles esta propiedad es bastante importante en la industria porque a partir de estas propiedades que se generan lo que son las aleaciones entonces cuando los metales se funden pasan al estado líquido es muy fácil que uno se disuelva en otro así se forma una aleación y además de ello poseen buena ductibilidad y buena maleabilidad entonces por acá les tengo un par de de ejercicios digamos en donde les pido que clasifiquen estos compuestos ya sea en iónicos en covalentes o en metálicos les voy a dar un par de minutos para que puedan hacerme el comentario de cada uno si no les damos solución no sé si alguien quiere hacer la mención en el chat o enseñar su micrófono y comentarnos para el caso del hidróxido de potasio que tipo de compuesto sería si no colocamos acá la respuesta bueno como les hice el comentario hay un compañero que preguntó en este caso tenemos un ión el ión hidróxido entonces acá nos pudiéramos evaluar por electronegatividades porque tenemos tres entonces ya no funciona la regla de de tres entonces acá comenta m comenta que el primero es iónico y efectivamente es iónico entonces la clave está en este caso en el ión la clave está en que este compuesto sus elementos que lo constituyen son iones y este ión hidróxido es fácilmente identificable ¿verdad? y por tanto acá se va a formar también otro ión en el caso del nitrato de plata también tenemos otro ión que sería el ión nitrato y este que está formándose acá y por tanto también sería un enlace iónico en el caso del ióxido de carbono acá sí podemos evaluar las electronegatividades o podemos revisar cómo quedaría esa estructura quedaría más o menos así tenemos un carbono y un oxígeno y dos oxígenos perdón entonces podemos ver que si tenemos esto puede existir esta distribución de electrones entonces no sé no estoy seguro si esa es bueno entonces a partir de esta hipotética distribución de electrones podemos ver que va a ser una distribución equitativa entonces esto lo convierte en un enlace covalente efectivamente covalente y el último que es el más sencillo estamos hablando de níquel simplemente es necesario saber que níquel es un metal y por tanto el compuesto es un compuesto metálico entonces les repito la idea cuando no no se puede evaluar el tema de electronegatividad es importante poder identificar si hay iones si hay iones entonces el compuesto es iónico o si no podemos buscar la manera de cómo ver cómo se distribuirían los electrones y los elementos y si hay una distribución bastante equitativa entonces indica que hay un enlace covalente no sé si tienen alguna duda del tema del enlace metálico no me lo pueden hacer más adelantito hacer un resumen de los puntos importantes lo primero es la estructura de Lewis y la regla del octeto en donde la regla la estructura del Lewis es una representación de electrones de valencia utilizando el símbolo del elemento y los puntos que indican los electrones y la regla del octeto viene a ser aquella en donde algunos átomos van a tener si es posible la capacidad de completar sus ocho electrones en el caso de los gases nobles todos ese grupo que pertenece al grupo 8A tiene completo sus ocho electrones de valencia esto le confiere estabilidad y poca reactividad los tres enlaces principales o los tres enlaces vistos son enlace iónico covalente y metálico en donde el enlace iónico básicamente es una fuerza esta fuerza es del tipo electrostática y se genera a partir de que tenemos iones y estos iones tienen cargas de signo opuesto entonces esta genera la fuerza electrostática las propiedades que pueden tener los compuestos iónicos son dureza alta puntos de función alto y son buenos conectores de electricidad enlace covalente se da a partir del compartimiento de dos o más átomos o más electrones en donde pueden hacer enlaces sencillos que es cuando se comparte un par de electrones enlaces dobles cuando se comparten dos pares de electrones y enlaces triples cuando se comparten tres pares es importante señalar que el enlace covalente polar que es cuando la la molécula tiende a formar esos puntos de carga negativa debido a una distribución desigual de los electrones y el enlace no polar que es cuando la distribución se da de forma equitativa entonces no existen esos puntos cargados con carga positiva negativa y los enlaces sigma que por ahí en sus materiales de apoyo que eso les da enlace sigma y enlace pi se dice cuando tenemos un enlace doble tenemos un enlace pi y no perdón tenemos dos enlaces pi y dos sigma cuando tenemos un enlace triple seguimos uniendo en este caso dos enlaces sigma y no perdón tres pi y dos sigma entonces eso se me olvidó comentarlo porque por ahí me hicieron una consulta en uno de los foros y el último enlace que es el enlace metálico que es el más sencillo de identificar y es una fuerza que une elementos de tipo metálico sus características pueden ser sólidos a temperatura ambiente buenos conductores térmicos y electricidad y la adoptibilidad y la maleabilidad no sé si tienen alguna duda la pueden hacer ahorita o algún comentario que quieran hacer del tema lo pueden hacer y recordarles que es importante participar en los foros para aclarar cualquier duda que tengan y si no tienen ninguna duda pues hasta acá estaría mi participación espero que hayan podido comprender bien los temas y cualquier duda la pueden hacer llegar bueno y bueno hacen dos consultas la primera es quien no entendió lo de polar y no polar bueno el enlace polar será será cuando los bueno voy a regresar por acá acá tenemos un enlace covalente polar y un enlace covalente no polar entonces el enlace covalente polar y cuando volamos que algo está polar tiene polarizado quiere decir que existen como dos puntos que son opuestos entonces en esta molécula de agua es altamente polar debido a que la distribución de electrones no se da de forma equitativa entonces si puede observar en la imagen esta es la molécula de agua los electrones están como más digamos hacia acá entonces esto hace que están los electrones más hacia acá este punto de acá esté cargado de forma negativa y por tanto la parte de acá voy a y por tanto este punto de acá va a estar cargado positivamente entonces esta distribución desigual de los electrones es lo que hace que la molécula sea polar en el caso del enlace covalente no polar los electrones están distribuidos de forma equitativa entonces si vemos esta molécula estos puntos de estas pequeñas líneas representan electrones entonces si se fija los cuatro electrones los cuatro hoy están unidos con estos electrones que están distribuidos de forma digamos equitativa entonces esta distribución equitativa es lo que lo que no permite que existan estos puntos positivos y negativos que si existen en este de acá eso es la diferencia entre el enlace polar y el enlace no polar espero que haya quedado clara la duda si no en un foro puede hacer la consulta con ejemplos más específicos la otra consulta que me hacen es si el examen va a ser presencial y si dejarán usar calculadora pues eso ya esta información está fuera de mercancía por el momento verdad ahí va a depender de los lineamientos que es de la universidad así que estar pendientes de eso de esos lineamientos y tomar tomarlos en cuenta para su preparación si no hay ninguna duda este gracias por su participación y por haber estado presente así que pasen feliz tarde